¿Cómo se atreven a cuestionarme? Solo lo hacen porque confían plenamente en tu sabio criterio. Me estaré con los deseos. Moléstame solo si hay buenas noticias. Mis facciones provocan devoción. Son mis genes. Vienen del espacio exterior hasta el nombre magnífico. Ya es bastante específico. Soy romántico. No soy un gruñón. Alabadme por mi gran corazón. Veréis. Lo de Benito os podría dar si tenéis necesidad. Si un voluntario hace falta es Henry. Si arde vuestra casa o si algo más os pasa. Os dejo un sitio gratis y ni os cobro el alquiler. Arreglo vuestras cosas y si hay quejas a quien venís a ver. Yo doy y doy y solo espero. ¡Qué encantados estéis! Un poquito así. Quiero que me respetéis. Y así me lo agradecéis. Así me lo agradecéis. Así me lo agradecéis. Así me lo agradecéis. ¡Eres increíble! ¡Santa! A la vista lo sé. ¿Qué más dirías? ¡Audaz! ¡Feroz! ¡Tenaz! ¡Un diez! ¿Quién veis el reino? Yo lo creé. Y aún así os quejáis. De mala fe. No sabéis qué mal quedáis. Quisiera ver qué haríais en mi piel. ¡Oh, oh! ¿Cuántos deseos de este año? ¡Catorce! ¡Que está muy bien! Es que tal vez de mí dudáis. No hay respeto hacia vuestro rey. Sabéis que yo os protege de sí. No me cuesta, como veis. Desde que os conocí. Desde que os vine a hacer. Y así me lo agradecéis. 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 Sabéis, no quería. Y juré que no lo haría. Y es que cada página me sabe hipnotizar. Me entrego a su poder. Hechizos, pociones, lo que haya que hacer. Y verás en un retroceder. Y aunque no quiera el libro lo voy a aceptar. Para un mal siempre hay un remedio. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Sé que aquí hay un traidor. Da igual, pues yo sigo en pie. Sal por fin y explícate. Se tratará solo de un traspié. Un deseo cumpliré. Sí, aquí me lo traéis. La verdad. No tiene precio. Cuidaros también. Y así me lo agradecéis. 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 Te llevaré al lugar perfecto para trabajar